cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur enseñanzas sobre el manejo del idioma por acá por bogotá lloviendo bueno continúo con el libro de oro cómo eliminar el hábito de la preocupación antes de que él lo elimine a usted manténgase ocupado mantener la mente ocupada es supremamente importante no le de importancia a las pequeñeces use la ley de los promedios para descartar la preocupación coopere con lo inevitable coopere con lo inevitable significa acepte que haya sido así por ejemplo y eso me pasó un día a mí yo estuve en un almacén en bogotá y le dije a la niña hágame un favor véndame la vajilla más fina que tenga véndame la más fina quiero verla entonces me mostró una vajilla realmente maravillosa y voy a decir la marca porque es colombiana corona y yo compré esa vajilla y me la llevé para el apartamento preparé una comida tan buena como puedo con las capacidades que tengo como chef o como cocinero que no son muchas mis capacidades pero bueno tampoco son pocas entonces preparé la comida y saqué mi vajilla nueva entonces de esa vajilla saqué un plato de sopa un plato de seco y hasta un plato de postre pero coloqué sobre otra bandeja para llevar a la mesa el plato del seco y luego no sé qué ocurrió pero hice un movimiento un mal movimiento y se cayó el plato del seco el plato de la sopa y un pocillo y se rompieron entonces pues yo francamente que hice lo único que hice fue coger un recogedor una escoba barrer los pedazos y echarlos a la basura y sacar el segundo plato el segundo plato de sopa y el segundo pocillo y listo porque la pregunta es estallando en ira se van a rearmar los platos el plato de la sopa el plato del seco y el pocillo no va a pasar nada eso es cooperar con lo inevitable infortunadamente a un perrito lo mató un carro coopere con lo inevitable acepte que ya fue así elabore el duelo y compre otro perrito porque es que uno tiene que cooperar con lo inevitable es decir aceptar que fue así yo acepto que se cayó el plato acepto que se rompió y lo que acepto es que tengo que echar eso a la basura y sacar otro plato y continuar con mi cocina y luego disfrutar de la cena tal y como al final ocurrió entonces eso realmente es cooperar con lo inevitable ya no hay solución y hay cosas que ocurren en la vida y ya no hay solución en otra oportunidad alguien hablaba sobre no llorar sobre la leche derramada es que no hay que llorar sobre la leche derramada la leche ya se derramó habrá que comprar otra pero uno no puede estarse lamentando por cosas que ya no puede remediar por cosas que ya no puede cambiar entonces manténgase ocupado no le dé importancia a las pequeñeces use la ley de los promedios para descartar la preocupación hay personas que viven preocupadas porque de pronto va y les caiga un rayo y los mate y la verdad es que la posibilidad de que a usted le caiga un rayo realmente si existe pero es una posibilidad de uno entre 37 millones 846 mil 322 es decir esa probabilidad existe pero es demasiado remota entonces por qué vivir preocupados con lo que enferma la preocupación porque a usted va y le caiga un rayo esa probabilidad si existe en una oportunidad yo estuve en la ciudad de cartagena y vi a una señora bastante preocupada entonces yo le pregunté que por qué estaba tan preocupada y me dijo que unos muchachos unos salvajes realmente le habían dicho que si más de 1500 millones de chinos 1600 millones de chinos daban un salto al mismo tiempo originarían un maremoto en cartagena entonces la señora estaba preocupada porque de pronto los 1600 millones de chinos dieran un brinco al mismo tiempo y pudieran originar un maremoto en cartagena entonces yo le dije que no se preocupara por eso por lo que le habían dicho los salvajes para asustar a la pobre señora una señora ya de edad que francamente no entendía mucho pero ella asumió como cierto esa probabilidad o esa posibilidad pues imagínense cómo pone uno de acuerdo a 1600 millones de chinos para que salten al mismo tiempo y se se generan unas olas absolutamente aterradoras y viene la destrucción y luego de la destrucción habrá que comenzar de nuevo o habrá que irse del lugar o habrá que alejarse del mar y de la playa porque esto puede volver a ocurrir volvió a ocurrir el deshielo en armero este deshielo y este fenómeno del nevado del ruiz ya había ocurrido antes y con toda seguridad que ocurrirá después y si vuelven a construir una ciudad en el mismo sitio seguramente un deshielo volverá a arrasar esa ciudad las cosas se vuelven a producir coopere con lo inevitable acepte que haya sido así decida cuánta ansiedad merece un problema y niéguese a concederle más bueno un problema merece ansiedad claro que yo no tengo mucha ansiedad por los problemas porque yo no me enfoco en los problemas y no me enfoco en las soluciones y trato de sacar todo lo bueno de todo lo bueno y todo lo malo y todo lo bueno de todo lo malo saque todo lo bueno de todo lo bueno y todo lo bueno de todo lo malo las crisis por ejemplo generan oportunidades frente a este confinamiento a esta pandemia a esta cuarentena yo he estado trabajando en muchísimas muchísimas áreas pues vamos a ver qué sale de ahí por ejemplo en este momento mis libros ya son 17 y todos los libros uno por día los estoy convirtiendo en audio libros primero fue el libro que se puede enviar en papel o se puede enviar digital como un ebook pero ahora lo que me dediqué a hacer fue convertir esos libros en audio libros en este momento ya hay siete que tienen cuatro horas cinco horas seis horas a veces y yo comienzo a grabar a las nueve de la mañana y termino a las diez de la noche pero estos audiolibros se están terminando prácticamente uno por día porque los textos ya estaban los textos ya son libros los textos son ebooks y lo que había que hacer era ahora grabar y se están grabando con unos micrófonos especiales y con unos mecanismos realmente especiales entonces decida cuánta ansiedad merece un problema y niéguese a concederle más otro elemento que nos enseña el libro de oro de dale carnegie no se preocupe por el pasado desgraciadamente el ser humano vive en un pasado que ya no puede cambiar y en un futuro que no le pertenece y por estar en un futuro que no le pertenece y en un pasado que ya no puede cambiar no disfruta lo único que es verdad que es el momento presente es el aquí y el ahora muchas veces las personas van a conferencias o a seminarios y viven pensando en los huevos del gallo y no están concentrados en lo que está diciendo el conferencista para ver qué le aprenden porque la mente se va a divagar se va por allá a pasear a la mente hay personas que la llaman la loca de la casa porque adicionalmente muchas veces piensa en unas cosas absurdas uno debe como me lo decía el doctor hugo plazas denis un excelente psicólogo y conferencista tratar de dominar las emociones porque y si no las emociones lo dominan a uno y uno termina como dice otro conferencista amigo mío el doctor gonzalo zuluaga como un corcho en remolino entonces importante no se preocupe por el pasado uno del pasado yo lo que creo es que puede aprender yo francamente pienso que si yo volviera a nacer viviría exactamente la misma vida que viví con tres quiebras con muchas cosas no que me pasaron en la vida una gran cantidad de cosas que me enseñaron cosas malas que ocurrieron quiebras se levantó volvió insistió y luchó y realmente yo digo por ejemplo que no hay fracasos esa palabra fracaso a mí no me gusta ni me interesa porque un fracaso realmente es la oportunidad de comenzar de nuevo pero de manera más inteligente en este momento lo único que hay son proyectos un día le preguntaron a un viejo conferencista a qué estaba dedicado y dijo que él estaba haciendo planes para los próximos 20 años y tenía 75 entonces por lo menos lo que sí tenía era un gran optimismo y era una persona que luchaba y vivía mire hay un gran actor que se llama Dustin Hoffman esto yo no sé si usted lo sabía y a lo mejor no pero Dustin Hoffman tenía un padre su papá trabajaba con enfermos terminales de cáncer el papá del gran actor Dustin Hoffman trabajaba con enfermos terminales del cáncer y un día Dustin Hoffman cuenta la siguiente anécdota dice que él le preguntó al papá que había visto en común en los enfermos terminales con los que había tratado últimamente y el papá le respondió que he notado en común en común en común la amargura pero no porque se fueran a morir sino por lo que habían dejado de hacer entonces muchas veces a lo mejor es ideal arrepentirse de lo que uno hizo y no de lo que dejó de hacer porque todas las experiencias dejan una enseñanza y son enseñanzas maravillosas oígame este libro de oro yo leo una palabra leo una frase y lo demás todo lo improviso no tratando de dejar alguna enseñanza que sirva pero por ejemplo maneras de cultivar una actitud mental que nos procurará paz y felicidad enriquezca su mente con pensamientos positivos de paz valor salud y esperanza no trate de vengarse de sus enemigos espere ingratitud no se ponga a esperar gratitud cuente sus bienes y no sus problemas no imite a los demás procure sacar provecho de sus contratiempos saque provecho por ejemplo de las quiebras de sus fracasos y no existen fracasos lo que existe la oportunidad de comenzar de nuevo pero de manera más inteligente de felicidad a los demás la mejor manera de suprimir la preocupación rece cómo evitar que las críticas nos preocupen recuerde que a menudo una crítica injusta es sólo un elogio disfrazado actúe lo mejor que pueda analice sus propios errores y critíquese a sí mismo entonces voy a estar compartiendo estas enseñanzas del maestro de el carnegie en el libro de oro bueno a quien desee tener acceso a mis audiolibros me escribe y yo le digo que hay que hacer a quien desee que le obsequie este informe este que acabo de hacer me escribe y con mucho gusto se lo obsequio y a quien desee escribir un libro sobre su padre su madre su empresa su historia y no sepa escribir porque es que escribir es muy fácil escribir realmente es muy fácil porque es poner una palabra después de la otra lo que es muy difícil es escribir bien eso sí es muy difícil escribir bien es muy difícil se necesita un entrenamiento el que yo he tenido 47 años escribiendo todos los santos días y leyendo todos los santos días entonces a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo nosotros se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos me escribe y le cuento que hay que hacer conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 75 67 cuídese que este tema del coronavirus es realmente serio y uno se puede cuidar aislamiento social y utilizar tapabocas y salga de la casa únicamente cuando sea estrictamente necesario era todo por el día de hoy lo llevo en mis oraciones cuídense mucho mi dios los bendiga y esto era todo por el día de hoy desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa